Ya en tiempos de Jesucristo, era controvertido un tema que sigue siendo discutido en nuestra época. El matrimonio, la estabilidad del matrimonio. Aunque hay que decir que aquellos judíos se hacían la pregunta únicamente desde el punto de vista del hombre, del varón. ¿Es lícito a un hombre despedir a su mujer? Parece que ellos no consideraban la posibilidad del desencanto, de la desilusión o de la injusticia que se pudiera cometer contra la mujer. En todo caso, el capítulo 19 de San Mateo, que corresponde al Evangelio de hoy, nos plantea esa pregunta, una pregunta con la que los fariseos intentan hacer caer a Cristo. ¿Y por qué era una pregunta tan difícil? Porque había dos teorías o había dos corrientes en aquella época. Había unos que decían que era prácticamente imposible el divorcio. Era una escuela estricta de interpretación que consideraba que el divorcio no podía darse prácticamente por ningún motivo. Mientras tanto, había otros que pensaban que casi cualquier cosa de la mujer que desagradara al hombre era causa suficiente para separarse. Entonces, los fariseos hacen esta pregunta a Cristo, tratando de que su propia respuesta le haga caer. ¿Caer en qué sentido? En el sentido de que si Cristo tomaba la postura de una de las escuelas, entonces decían que Él no entendía la ley o que Él estaba cambiando la ley a nombre de la otra escuela. Y si Cristo tomaba la posición de la otra escuela, entonces lo acusaban a nombre de la primera. Era una trampa. Están buscando en este momento, a esta altura del Evangelio de San Mateo, los fariseos lo que están buscando es una manera de tener de qué acusar a Cristo. La idea de ellos era, si escoge A, nosotros lo acusamos en nombre de B. Y si escoge B, lo acusamos en nombre de A. Era una trampa. Pero Cristo les da una respuesta que los desconcierta. Y que no sólo desconcierta a los fariseos, sino que desconcierta incluso a los discípulos. Jesucristo dice, al principio no fue así. Es decir, la ley de Moisés ciertamente autorizaba el divorcio. Pero Jesús apela a una ley anterior a la de Moisés. Y esto no se lo esperaba nadie. Jesús dice, al principio no fue así. Es decir, Jesús se declara conocedor e intérprete de una ley que está por encima de la ley de Moisés. Y esa ley que está por encima, es la ley del principio. Es la ley que está inscrita en el acto mismo de la creación. Es la ley que viene del Creador mismo. Un Creador al que Cristo manifiesta conocer. No solamente con sus palabras, sino por ejemplo también con su manera de orar. ¿Te acuerdas que Él nos enseñó a decir, Padre nuestro? Jesús se manifiesta próximo a este Padre Creador. Jesús se manifiesta intérprete de esa ley fundamental. Y entonces los enemigos quedan desconcertados. Pero también los discípulos que dicen, bueno, pues si así es la situación del matrimonio, no conviene casarse. Y es cuando Cristo muestra que de acuerdo con ese plan original y de acuerdo con esa primacía de Dios, hay otros amores, incluso mayores, que el amor tan hermoso, el amor tan bello del matrimonio. Una vez más, Jesús muestra que puede superar los obstáculos de sus enemigos, precisamente porque está mucho más cerca, mucho más próximo al Dios que nos ha creado y nos ha amado.